¡Hey! ¡Buenas! ¿Qué tal? Aquí Waniroko y te doy la bienvenida a mi canal. Y bueno, hoy estamos en una partida PvP en la grieta del invocador, jugando Truidamere Top. Sé que no es el mejor pick debido al equipo que teníamos, pero me apetecía jugar Truidamere, así que... Vamos allá, también me equivoqué de runas y llevo el poro en lugar del War Zombie, pero bueno. Bueno, decidí empezar con Daga para poder rushear, es decir, obtener lo antes posible el objeto que quiero para tener algo de crítico y velocidad de ataque. Parece que Lizzie no quiere que lo ayuden con los globos. Y bueno, ya que empecé con Daga, pues tengo cuatro pociones extra. Bueno, también podría haber empezado por una armadura de tela que no me hubiera venido mal, pero bueno. Así que vamos allá, empezamos con la Q para poder tener sustain. Vamos a usar una pasividad de Truidamere, nos da furia, y cuanto más furia tengamos, pues más probabilidad de crítico vamos a tener. La Q nos cura y consume la furia. Más furia va a consumir y más nos va a curar. Así que vamos allá, vamos contra Irelia, contra un Yaco Jungla también. Así que a priori a primeras estaríamos contra un doble AD, crítico por ahí. Ese va a ser un ataque normal de seguro. Y no llega a dar el crítico. ¿Por ahí? Bueno. Vamos a tratar de jugar bastante tranquilo. Ya a nivel 6 le vamos a crear muchos problemas a Irelia. Vamos a subirnos la E. Ya sé que la W le quitaríamos a D, pero en este momento no me urge realmente. Yaco seguramente empezó abajo, por lo que preferiría tener un poco más de movilidad. Le damos otro ataque ahí, si no fuera por el torretazo que me comí ahí, le hubiera ganado entrada. De todas formas, tenemos mucho sustain, tenemos 4 pociones, él solamente tiene 3. Y además tenemos las puras de nuestra Q, así que tranquilito, a lo nuestro, sin prisas. Ya luego partiremos la cara. Toma y toma. Ok, no hay problema. Está muy tocada la verdad. Y en este punto todavía no me convendría de guerra. Y se está curando con las pociones. Le digo, si estuviera esa vida y no se estuviera curando con las pociones, podría caerle un disbeo sin problemas. Y bueno, ok. Está viniendo Yaco. Ok, nos vamos. Ya saltó la Irelia, no nos puede volver a saltar. Nos tira el prender Yaco. Summoner que ya quemó. Quema el flash Irelia. Tenemos que quemar el flash nosotros también. Listo. El Isin no debería haber venido, de hecho. Está bien, vamos a rescatarlo. Ok. Quemamos dos Summoners a cambio de uno. Perfecto. Y si Leesin no perdía el tiempo viniendo a top, pues... Íbamos a sacar más provecho porque era tiempo desgastado, o sea, tiempo desperdiciado por su jungla, pero no del nuestro. Pero bueno, Leesin también venía para top. Y Yaco obviamente llegó antes. Ahora tenemos que volver para la top lane, revisamos las otras líneas. Tenemos el teletransporte disponible. Así que, ningún problema. Vamos para allá. Ya tenemos un poquito más de crítico. Con nuestra pasiva llegaríamos a un 45%. Así que, todo bien por ahí. Seguimos lo nuestro, a farmear. Ok, vamos a frisear top. Y vamos a avisarlo. A ver si después aprovecho nuestro equipo para venir. Parece que... Ok. Subimos de nivel, nos subimos las W a nivel 4. No me quisiera pegarle, quisiera pegarle, pero a la vez no. Porque, ya miran la cantidad de súbditos que tiene. Tiene 6 súbditos, yo solamente tengo 2. Así que, no me sale a cuenta. Vamos ahí. Le pegamos. Hasta luego. Y ese que no me va a llegar. Ok, bueno, vamos a pushar. Y si necesitará nuestra jugada, así que... Vamos a nuestro. Me parece que va a ser una fase de líneas muy solitaria. Bueno, a medida que mueren súbditos, vamos recuperando furia con mucha facilidad. La posición, pero en este momento no pueden ayudarnos. Le metemos la W para quitarle el daño. Tenemos todavía nuestra cura para tirarnos. Ahí estamos. Y hasta luego. Irelia quemó más cosas de lo necesario y acaba muriendo. Ok. Tenemos muchos súbditos, estaría perdiendo toda esta oleada si me retiro directamente. Así que vamos a intentar quedarnos un poquito más. Y intentar meter esto rápido en torre. No estoy parando tanto lagid, pero bueno. Ok. Perfecto. Esa oleada se va para la torre. Y... No hay ningún problema. Perfecto. No llegamos a la primera sangre. El primer asesinato de la partita. Vamos a hacer esto. Y... Sí. Toma uno de esto y dame las botitas. Para ir más rápido. Revisamos. Si tenemos para un buen teletransporte. Pero no. En este momento están empujando. Nuestros compañeros de equipo, así que... Bueno. De hecho el Lee Sin podía aprovechar para invadirle la jungla. Ya que cuando hay presión en la línea se puede invadir. Sin ningún problema. Básicamente porque nadie va a poder apoyarte. Para no estar lagidiendo en torre. Comenzamos por ahí. No no. Intentamos hacer un poco de tiempo. Y Lelia va a estar pushyendo. Así que no me molesta perder un poco de tiempo. Pero ya se me hace tarde. Tengo que ir a por ella. Ok. No hay problema. La experiencia me la voy a llevar. Así que... Para mí. Para mí. Llamo y lo fallo. Seguimos farmeando tranquilamente. Todavía tenemos el teletransporte. Porque básicamente no nos lo queman. O sea. No nos obligan a tirar el teletransporte. Nos encontramos a Erelia con el cangreje que intentamos hacernos antes. Vamos a ver si la podemos entretener. Si pelea contra nosotros la matamos. Tenemos un nivel más. Tenemos más objetos. Ella solo tiene dos objetos básicos. Yo también tengo dos objetos básicos. Pero además tengo el fervor. Así que vamos a baitearlo un poquito. Ahí está. Metemos la ralentización. Le quita un poco de AD también. Se tira por nosotros. Y hasta luego. Una kill muy sencilla. Vamos a empujarlo un poquito acá al leasing. Le echaron una mano. Y nos vamos. Mientras tanto. Erelia ahora que está muerta. Pues está perdiendo todo el farmeo. Lo está perdiendo en la torre. Así que bueno. Acá hay un error de mi parte. La verdad es que debí tomar ese rojo. Porque Yako acaba de desaparecer en el carril inferior. Si yo le robo el rojo. O le hubiera robado el rojo ahora. Hubiera sido. Hubiera sido partida sencillamente. Hubiera quedado muy por detrás. Yako no tendría disposición esa ralentización. Pero bueno. Vamos a frisear un poquito. Muy extraño con Trindamere hacer esto. Pero bueno. Trindamere básicamente nunca frisean. Y acá pingueo ayuda. Porque claro. Le voy a frisear. Lo que va a hacer que Erelia tenga que exponerse. En futuros rankeos. Pero si nadie viene. Pues bueno. Simplemente irá perdiendo sus líos. Ya empezamos con la siguiente oleada. Si lo hace mal Erelia. Lo puedo matar sin problemas. Ok. Destello. No quiero forzar nada más. Con el destello ya estoy conforme. Vamos a curarnos un poco. Ya estamos parejos más o menos con Irelia en la vida. Sé que Yako está. Está dando vueltas por aquí. Porque lo vi hace unos instantes. Básicamente. Y no me quiero exponer. Bueno. Seguimos ahí. Tranquilito. No es que Trindamere se juega un poco más alocado. Pero no quiero dar demasiado oro. Ok. ¿Puedo saltar? Toma. Un básico. Sigo creyendo que Yako está por acá. Pero en realidad no. No está. Vamos. Toma. Un tradeito por ahí. Básico con crítico de gratis. Un básico por ahí. Este es crítico. Toma. Planetizada. Voy a por ella. Quemó muy mal esa E. Ok. Ultimate. Pues Ultimate mía también. Listo. Me curo. Y sigo empujando. Quemó tan temprana la E. Quemó ese stun. Y ya quedó totalmente indefensa. Sin ese stun. Queda expuesta. Y básicamente es lo que le pasó. Simplemente utilice mi Ultimate. Y ya está. Muy sencillo. Muy limpia la kill. Ok. Mayores inconvenientes. Queda parado Yako por ahí. No hace mucho la verdad. Y si él se queda. Pues yo me voy. Tengo teletransporte. Así que no tengo ningún problema. Si me quiere empujar la línea. De hecho hay teletransporte de Irelia. Así que por mí. Perfecto. Ya tengo esto. Y dame las botas. Y dame las botas. Vamos para allá. Básicamente Yako está yendo a D. Irelia está yendo a D. Yasuo está yendo a D. El AD carry rival también va a D. Así que bueno. Ya que todo mundo quiere pegar básicos. Incluyendo el mío. Incluyendo Trindamero. Y el rey del click derecho. Así que una stabi de ninja. Y listo. Ya no nos vamos a preocupar tanto por el daño. Nos vamos a pelear con todo y oleada rival. Solo para demostrar que podemos sacar una peleita pareja. De hecho le sacamos un objeto. Solamente tiene bacteriófago. Me daría más miedo si tuviera tal vez un brillo y no un bacteriófago. Pero bueno. Nos vamos a ir curando un poco. Y en cuanto podamos vamos a pelear. No le peleé a muerte en la jugada anterior. Porque básicamente yo no tenía ultimate. Y no tengo idea de si Lelya tiene o no. Pero más que otra cosa por mi ultimate que por la suya. Soy tu peor pesadilla. Ok. Ya que por medio. Ven a pelear Lelya. Ahí va a quemar el stun. Pues vamos a por ella. Toma. Si quema el stun le puedo pegar sin ningún tipo de problema. Porque sé que no me va a frenar. Ok. Ya como muerto. No tengo ganas de presionar a Lelya. Que ya debe tenerla nuevamente. Así que vamos. Le robamos la jungla. Guardemos por ahí por si acaso. Y vamos ahí. Luego. Agarramos esto. Siempre importante de matar los monstruos chiquititos en la jungla contra Indamer. Esto es porque nos da furia. Es decir. Consumimos la furia. Y luego matamos los bichitos. Como ven. Usamos la Q. Matamos los bichitos. Y ya tenemos furia. Y ya nos curamos también. Hola Lelya. ¿Qué tal estás? ¿Te extrañabas? Fui a por tus golem. O a por los golems de Jacob. Como quieras decirle. Ja ja. Que mola eh. Pero sin embargo no la alcanzo. Y tuviera un sable de aguas turbias. Así que. Bueno. Una línea muy tranquila la verdad. Vamos. Mira ya nos lo manisco. Vamos a dejar el porito ahí para la visión. Ya que Lelya pullea. Subimos de nuevo. El tiempo extra que tengo. O sea. Mientras Lelya está en torre y demás. Yo estoy haciendo de las mías. Tunea. Ok. Fue nada. Debería haber ido a por ella la verdad. Debería haber ido a la batalla. Toma. Toma. Ok. Ultimate forzada. Por mi. Perfecto. Yo tengo ultimate. Ella no. Y en cuanto recupere los. Enfriamientos de mis habilidades. Voy a estar mucho mejor. Como digo. Usamos la cura. Y matamos a los bichitos. Ya tenemos furia. Y ya nos curamos nuevamente. Si no tuviera la Lelya. La verdad que iría por ella. Sabemos que le acaba de salir el rojo. Yaco muerto. Pues rojo para mí. Siempre que me muere el jungla. Intentar aprovechar para robársela. Mientras Lelya pullea. Así que. No tengo ningún problema. Y vamos nuevamente a la línea. Dejamos un poquito por ahí. Por si viene Yaco luego. Y mientras tanto. Pues Irelia va a ir pulleando. Ok. Pegamos unos cuantos básicos. Acaba de quemar. Otra vez. Muy mal la E. Muy presionada. Flash. Perfecto. Nos curamos. Y seguimos vivos. Le forzamos el flash. Hace un rato le forzamos la ultimate. Y nosotros no quemamos nada. Básicamente. No pasa nada. Venimos por acá. Flash. Flash. Con los básicos seguimos cargando nuestra pasiva. Así que. Nos curamos por ahí. Perfecto. Ok. Mataron a nuestro equipo abajo. No tenía teletransporte. Así que yo no podía bajar. Vamos a intentar mutearlo. Porque están pingueando demasiado. Y van a terminar por desconcentrarme. Y seguimos. A lo nuestro. Le damos la torre. La 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 la. Soy truíndame. Yo solo tiro torre. Mentira. Le saco tres niveles. Pero la verdad que quiero ir a comprar. Tengo dos mil en los bolsillos. Así que bueno. A comprar se ha dicho. Tengo el teletransporte. Si me llegan a empujar la línea. Así que. Sí. Dame esto. Me voy a vender esa daga. Porque. No me voy a hacer las grebas del berserker. Y bueno. Al vendérmelo también me da 20% de crítico. Y el 20% de 166. Pues. Me sale a cuenta. Más que esa. Poca velocidad de ataque. No me gusta vendérmelo. Los objetos para hacer eso. Pero bueno. En este momento. Me salía a cuenta. Vamos a ir. Nos podemos pelear. Incluso con todo y oleada. Ok. Tiene un guard por ahí. Eso que queda ahí para frisearse. Podría frisear de hecho. Si friseo. Ya Irelia. No compra un objeto más en su vida. Pero bueno. Parece que Lizzy. No sabe de la. La trampita del. Del friseo. Y de hecho me va a hacer perder unos cuantos suditos. Solo por molestar de hecho. Creo que lo está haciendo. Podría estar abajo apoyando al equipo. Pero bueno. Quemar el smite ahí. Por ejemplo. No lo sé. Voy a ir al resto. Si. 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 Tira tú. Dime. Como si me fuera. Me fuera a intimidar. Un campeón de básico. Ahora que tengo la stabi de ninja. Ok. Vamos a tener que reunirnos. Un poquito con el equipo. Me hubiera gustado empujar eso antes. Pero bueno. Vamos a ir a por el Yasuo. Placa. Uso el flash para que no tenga tiempo de reacción. Ni nada. Nadie lo pueda salvar. Vamos a por el Ivern. Ok. Tranquilo. Con calma. Usamos la E que estuve ahorrando ahí. Para llegar bastante lejos. Vamos a sacar las cajitas. Con eso ya conseguimos algo de furia. Y ahora sí. Nos pusieron a prender. Nos tiramos el ultimate. Vamos a por el area. Hasta luego. Vamos a apurarnos por si acaso nos tiran algo más. Perfecto. Nos llevamos una kill. Nos llevamos una asistencia. Ningún problema. Tenemos 1800 en el bolsillo. Así que. Nos alcanza para el filo infinito. Y ahora empieza a cambiar la cosa. Ahora sí vamos a pegar. Ahora vamos a pegar una bestialidad. Así que. Sí. Dame uno de estos. Nah. Dame dos de estos. Porque tengo justo 600. Así que. Perfecto. Muy bien Ari. Corre. Bueno. Ok. No importa. Acabo muriendo Ari. Y debería de morir Yasuo también. Exactamente. Muy bien jugado por parte de Karma. Fizó muy bien ahí contra Yasuo. La verdad es que todo el equipo está jugando muy bien. Bien Karma ahí. Diviando a Irelia. Perfecto. Irelia no va a aguantar nada. Intentemos saber si podemos tirar algo junto al equipo y todo. No tengo ultimate. Vamos a dañar un poco la torre. Llega Lucian. Ok. Limpiar la oleada a Lucian. Ay perro. No quisiera quedarme en medio. Prefiero uno de los extremos para que tarden más en venir a por mí. Pero bueno. Tenemos dominación de esta parte. Así que a robar la jungla. No hay enemigos que puedan venir. Y si vienen pues lo reventamos ya. Vamos muy por encima. A la que le pego un crítico a uno. Lo dejo vamos. Temblando. La única forma que no lo deje temblando es que te cantabas de ninja y randuina. Ahí sí. Ahí no les daría ni cosquilla. Acá me gustaría que alguien viniera por el blue. Podría venir Larry. Podría venir Lizin. Podría venir mi fortune. Cualquiera. Bueno no importa. Me lo llevo yo. Un poquito de reducción de enfriamiento no le hace daño a nadie. Perfecto. Dragón por el equipo. Vamos a curarnos un poquito. Me gustaría juntarme pero soy Trinidad Naber. Y como soy Trinidad Naber pues vamos a hacer split. De hecho acá tenemos a Lucian que quería limpiar la oleada. No quiero quemarla de primera. Vamos a primero por la ralentización. Ahí estamos. La gata. Toma. 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 Hasta luego. Sin ultimate ni nada. Bien. Ok. Podemos ir a por la torre. Y acá. Ahí. W. Fíjense cómo puedo tirar la W. que solamente se puede tirar si el enemigo está cerca. Pero sin embargo no me lleva asistencia. Estos bugs de Rito. O no tiraba la W o no tiraba la W o me llevaba asistencia. Pero una de las dos. Si la tiro era asistencia ahí. Pero bueno. Perdón. Un pequeño bug del juego. Suele pasar este tipo de bugs. También sucede con la última y de Darius. Sé que Jaco me está tirando la torreta de top. Pero. Me da igual. O sea. Mientras él tira la primera torre de top. Que se la estoy regalando. No voy a quemar el TP. Si quiera. Yo tiré dos torres en bot. Tiré la segunda. La tercera. Y el inhibidor también. Así que. No. No me molesta en absoluto. Que me tiren la torre. ¿Saben? Además si yo me llego a encargar de la top lane. Pues. Da bastante igual. Porque. Voy muy fuerte. No pueden contra mí tan fácilmente. Tienen que caerme dos. O tal vez hasta tres. Depende del personaje. Vamos a limpiar esto. La verdad es que. Mi fortune. Debe haber venido a por el farmeo. Pero. Conviene que ella se junte con el equipo. Y que me dejen el split. Me gustaría ir al split. La verdad. De hecho le saco tres niveles a Jaco. Y. Bueno. Paso de vos Jaco. Bueno. Ir a hacerme proxy farming. Posiblemente. No. No quiero ir a por él. No lo voy a chasear. No. No va por el proxy farming. Me equivoqué. Pero bueno. Vamos para medio. No porque quiera una teamfight. Pero. Irelia está en bot. Y yo estoy aquí. Así que. Hola. ¿Qué tal? Ok. Me come el CC. No hay problema. No quisiera quemar el flash de nuevo. Yo todavía usé el flash. Y no lo volví a necesitar. Ya lo tengo de nuevo. Vamos ahí. Perfecto. Con el daño que hicimos bastó para que Miss Fortune lo pudiera matar sin problemas. Vamos a por el Ivern. Ok. Tienen dos menos. Jaco está en medio haciendo proxy farming. Así que. En este momento seríamos unos cinco contra dos. Así que. Tenemos toda la ventaja. Para terminar la partida. Luego no hace falta ni siquiera exponerse demasiado ni nada. Siempre con calma. Bueno. No mucho más. Esto ya se terminó. Su rete. Se rinde el equipo rival. Y nada. Espero de que les haya gustado la partida. Si les ha gustado. Denle un like ahí. Una manita arriba. Un pulgar arriba siempre. Ayuda para seguir subiendo estos videos. Vamos a darle honor. Venga Ari. Espero de que les haya gustado la partida. Que hayan podido aprender un poco sobre Tryndamere. Nos sacamos una S. Así que. Perfecto. Nada. Nos vemos en el siguiente video. Un placer. Como siempre. Hasta la próxima. Bye.